Recuerda bien ese nombre y ese apellido, un ejemplo a seguir. Vamos a cambiar de tema para contarles que ya ocho días cumple la paralización portuaria acá en el puerto de San Antonio, situación que obviamente ha generado toda clase de reacciones. Y para profundizar más en lo que están planteando sus trabajadores, estamos esta hora con Sergio Vargas, quien entre otros cargos, hoy viene como vocero de los trabajadores marítimos portuarios de nuestro puerto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, bienvenido a Cable Noticias. Hola, Lucho, gracias por invitarme. Bueno, Sergio, primero, ¿cómo se evalúan estos ocho días de paralización acá en San Antonio? Bueno, para nosotros no es nada nuevo, una paralización más. Los ocho días han sido la característica del movimiento portuario San Antonio en los últimos años. Ha sido un movimiento tranquilo, un movimiento pacífico, que no entorpece el funcionamiento de la ciudad. Por lo tanto, somos trabajadores ejemplares en este país. ¿Cómo se entiende que parten ustedes solo con esta movilización? Se van sumando algunos puertos, pero hoy día la octava región y Puerto Montt ya levantaron el paro y no ocurre lo mismo con San Antonio como hubiera sido esperable. ¿Por qué razón? Bueno, esto no es nada nuevo. No se olviden que siempre, ¿cierto?, las paralizaciones. San Antonio es el primero en empezar y siempre el último en terminar. No es nuevo porque son las estrategias, ¿cierto?, ya sea de la patronal o del gobierno, intentar bajar los movimientos quebrando puertos o comprando puertos. Nosotros empezamos solo este movimiento, es verdad, el movimiento por la media hora lo está llevando San Antonio adelante y lo dijimos desde un principio y las bases así nos dijeron nosotros como San Antonio, vamos a llevar este movimiento adelante, lo vamos a liderar y lo vamos a negociar. Y si tenemos que hacerlo solo, lo vamos a hacer solo. Hoy día tenemos la suerte, ¿cierto?, de que otros puertos se plegaron a esta movilización. No hay que olvidar que también el puerto de Mejillón estaba movilizado, también estamos muy preocupados de esas situaciones, una negociación colectiva que no tiene que ver con el tema de la media hora. El tema de la media hora es un tema transversal, atraviesa todos los puertos. Los puertos hoy día del norte de Chile están con nosotros, están hoy día en San Antonio, sus voceros, sus dirigentes, y nos acaban de entregar, ¿cierto?, en una reunión el respaldo absoluto y la confianza para que nosotros negociemos como San Antonio por el resto de los puertos del país. Hablando del tema de la media hora, ¿no es cierto?, eso es lo que se está negociando. El tema del retroactivo de la media hora. ¿Qué ha faltado para que se deponga la movilización que ustedes llevan a cabo hasta este minuto? Voluntad. Voluntad del gobierno. ¿Voluntad de quién? Del gobierno, de todas maneras. Voluntad del gobierno. No nos olvidemos, ¿cierto?, que hay un documento firmado el 16 de diciembre, y después lo ratifica el ministro hoy en su visita... Que lo reconoce, como tal, donde se reconoció obviamente la deuda que tenía que ver con la media hora de población. Exacto. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo que se respete ese documento, documento que fue firmado, ¿cierto?, por el Ministerio del Trabajo, documento que viene a avalar lo que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo, que cuando la ministra Matei, ¿cierto?, en marzo del 2013, reconoce, ¿cierto?, que los trabajadores tienen derecho a la media hora, pero a la vez se colude con los empresarios, ¿cierto?, para ponerle un valor a esa media hora, con la intención de que los trabajadores accedan a cambiar la media hora por plata, cosa que logran, porque tienen que entender que nosotros somos trabajadores eventuales, que trabajamos al turno, y todas las lucas, ¿cierto?, que le entren a ese turno le sirven a nuestros trabajadores. El 99% de los puertos de Chile deciden, ¿cierto?, cambiar la media hora por plata, excepto el espigón de San Antonio, ¿cierto?, que por dignidad, ¿cierto?, hoy día se toma la media hora de colación, con lo cual también dejamos instaurado que la media hora de colación es un derecho irrenunciable de los trabajadores portuarios. Durante estos últimos días, mientras ocurre esta paralización de actividad de parte de los trabajadores portuarios, han surgido reacciones, especialmente la empresa portuaria Puerto Central Colsa, hoy día, de hecho, la comunidad logística portuaria hace un llamado a deponer el paro, y aducen millonarias pérdidas, incluso hasta por ahí salió el Dakar, los vehículos que no se iban a poder embarcar por San Antonio. ¿Qué responden ustedes ante esos llamados que hace la empresa de poner el paro para que San Antonio, primero, lo que dicen ellos, dé una buena imagen, mantenga su buena imagen de efectividad, y enseguida no hayan pérdidas? A ver, esto no es nada nuevo, o sea, en cada movilización sale exactamente lo mismo. Todos los puertos del mundo se paran, todos los puertos del mundo se paran. Por lo tanto, cierto, nosotros no es que no nos preocupe, nos preocupa mucho lo que está pasando, nos preocupa mucho la imagen del puerto de San Antonio, pero también tenemos una imagen, un millón doscientos cincuenta mil contenedores con paralizaciones y todo, movidos a San Antonio. Por lo tanto, somos el primer puerto de Chile y no lo vamos a dejar de hacer porque tenemos paralizados. Nosotros somos el primer puerto, tenemos la mayor capacidad, tenemos la mejor infraestructura, tenemos la mejor capacidad vial, cierto, para ser el principal puerto del país, y lo somos. Nosotros estamos preocupados, tenemos mucha preocupación por lo que está pasando en el país. Sabemos que hay otros sectores de la economía de este país que se ven perjudicados, trabajadores, no me preocupa mucho el empresariado, sí me preocupan mis compañeros trabajadores, mis compañeros de clase que están sufriendo por esta movilización, pero nosotros no programamos las movilizaciones. No te olvides que este conflicto se arrastra desde el 2005 y en el 2013 tendríamos que haberle puesto la solución, porque la ministra se compromete en el cierre, cuando firman el acuerdo de Mejillones, se compromete a armar inmediatamente una mesa para ver el tema del retroactivo. Después que los puertos se levantan, ¿qué hace la ministra? Desconoce el tema del retroactivo y lo empezamos a trabajar como San Antonio, hasta que logramos, cierto, que el ministro Llobet reconozca que existe una deuda y que además los empresarios, cierto, estafaran a los trabajadores. ¿Cuál es el ánimo de los trabajadores que usted representa, Sergio, cuando ante la opinión pública aparecen como los malos de la película? Son como los que trancan la pelota al puerto, que siempre están privilegiando sus intereses sobre los intereses del puerto, y siempre quedan ustedes en esta área, o por decirlo de alguna manera, como quienes son los que no están dispuestos a ceder en algo. Los malos de la película, por reiterarlo de alguna manera. Los gánter, como dice alguien de este canal. Ya, por decirlo de alguna manera. Claro. La verdad es que primero nosotros los dirigentes les debemos obediencia a nuestra base. Ellos son los que nos mandan, cierto, nosotros somos, yo hoy día hago una vocería, soy un simple vocero, yo repito, cierto, lo que nuestros viejos dicen. El ánimo de nuestros viejos hoy día está al tope. Yo me siento súper contento, me siento súper confiado, porque los trabajadores hoy día están mandando. Hoy día son los trabajadores, cierto, bueno, como lo han hecho siempre, pero hoy día lo hacen con más fuerza y con más ánimo. Ahora, con respecto a lo que opina la ciudad, cierto, a mí me llama mucho la atención. O sea, ¿por qué atacar al que lucha? ¿Por qué atacar al que defiende sus derechos? ¿Qué quieren? ¿Que agachemos la oreja y que hagamos lo que los patrones dicen? ¿Que volvamos a trabajar, cierto? Porque al patrón se le antoja. Y mañana cuando nos quieran pagar con fichas, cierto, las aceptamos, cierto, para no quedar como los malos de la película. Yo llamo a la comunidad, cierto, a que esté al lado de quienes vivimos en San Antonio. Nosotros los trabajadores portuarios de San Antonio somos sanantoninos. Somos nacidos y creados en San Antonio. Los que vienen de afuera, los gerentes de las empresas, todos ellos vienen de afuera. Esos no son sanantoninos. Pero acá en San Antonio se les aplaude, cierto, porque te regalan un computador, porque te ponen una ficha, porque te dan alguna cuestión para las murgas. Entonces todo el mundo comparte con ellos. Pero ¿qué pasa con los sanantoninos? ¿Cuándo va a ser el momento, cierto, en que los sanantoninos empecemos a apoyar a los sanantoninos? ¿Por qué nos tienen que criticar a nosotros? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué no nos dejamos pasar a llevar? ¿Siente que la comunidad de repente no los apoya como quisieran ustedes? Por supuesto, eso lo escuchamos a diario, lo escuchamos a los colectivos, cierto, que dicen que los trabajadores portuarios siempre andan reclamando, que siempre andan... Por supuesto, por supuesto que tenemos que reclamar, porque no somos trabajadores, cierto, no somos esclavos. A nosotros nos sacaron el saco del hombro hace rato, ya nosotros ya levantamos la cabeza. Nosotros nacimos con la cabeza en alto. O sea, por algo los únicos portuarios muertos en el país para la dictadura fueron de San Antonio. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Por qué tenemos la sangre de luchadores? Porque somos distintos al resto de los puertos. ¿Por qué crees tú que se levantó la sexta región? Porque se vendieron, por compañeros. Por eso. Los sanantoninos no nos vendemos. Los sanantoninos llegamos hasta las últimas consecuencias y hemos logrado, cierto, sacar adelante todos los conflictos que hemos llegado. Y esta vez no va a ser distinto. Esta vez va a ser igual y con más fuerza, porque hoy día estamos más unidos que nunca. Sergio, le agradezco mucho haber venido acá a los estudios de Cable de Noticias y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo. Me imagino que tendremos novedades próximamente, no lo sé yo. Ojalá así sea por el bien de Chile y por el bien de San Antonio. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Gracias a ti por invitarme. Sergio Vargas, vocero de los trabajadores marítimos portuarios, ahora ha estado en Cable de Noticias conversando con nosotros. Vamos a una breve pausa. En el instante retornamos juntos a ustedes. Gracias. 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 Gracias.